Se dice que el día son horas terminados Que cada cuarta por su lado Que ya se le llegó el final Puro que a nadie crece puesto Porque lo han hecho muchas veces Y siempre vuelven a juntarse Y se regala el pueblo ya Que no se hablan cuando están solos Pero se llaman cuando están tomando Porque el alcohol le mata el orgullo Y sabe la verdad Que no se aman, se quieren mucho Pero que siempre lo vienen pegando Pero al pegarse un par de traídos Le sabe la verdad Le sale la verdad Y Dios te ama ¡Bravo, por favor! ¡Bravo, por favor!